¿Qué onda jugadores? Yo soy Andrés y en este Gamers Room de hoy me acompaña Juan Carlos Román, quien ya me dijo que es medio picado para los videojuegos, así que vamos a ver cómo me va. Muy picado, muy picado. Oye, y hablando de Mario Kart, ¿cuál es tu videojuego de Nintendo favorito? O bueno, de Playstation, de Xbox. De consola general. Ajá, en consola general mi juego favorito siempre fue Zelda. Oye, ¿y has jugado con videojuegos con tu esposa Pili? ¿Qué te dice? Sabes que no le gusta. ¿No le gustan los videojuegos? No le gustan los videojuegos. Pero tú le has dicho como para pegarse una partidita de algo. Y no es que le llama muchísimo la atención. ¿Cuál fue tu primera producción grande en la televisión como actor? Mi primera producción grande, a ver, yo arranqué en la televisión con Lapsus Bruto, que fue un programa que se transmitía aquí con Kevin Fernández, aquí mismo en el canal. Ya. Y era asistente de producción y actor. Luego ya me dieron la oportunidad de actuar en Sin Límites, que fue creo que en el 2000. Ahí estábamos con María Teresa Guerrero, estábamos con Erika Vélez. ¿Te acuerdas algo del piropo así como que más raro que una fan te haya dicho? Ahorita que la tecnología y las redes sociales están en su punto, ya te mandan comentarios, ya un poquito subito de tono. ¡Ay, baililata! Y bueno, vamos a pausar esta partida con el masticado Juan Carlos Román para darte una recomendación. Y es que, ¿conoces el nuevo efecto Axe? Prueba las mejores fragancias de Axe que ahora destruyen el mal olor para que huelas increíble pase lo que pase. Cuando eras pequeño, por ejemplo, ¿cuál fue la consola o el videojuego que siempre quisiste tener, pero así, tus papás, por ejemplo, nunca te lo dieron? Arranqué con el Atari. ¡Guau! Atari, imagínate esa vagina. ¡Qué vintage! Sí, muy vintage. Quiero que me respondas estas preguntas de elección de dos en dos segundos. ¿Ya? Elección de dos en dos segundos. ¿Ya? Ok, perfecto. ¿Perros o gatos? Gatos. Gatos o gatos. ¿Playstation, Nintendo o Xbox? Yo creo que es que es Xbox. Me gustó mucho el Xbox. Bien. ¿Actuación o baile? Ya como estás en esto de la onda de suyo, mejor. Actuación. Actuación. No, no, no. Al baile como que le haces así. Actuación, ojo, que ya le hagan lírica y le hagan contemporáneo. ¿Ojos azules u ojos cafés en las mujeres? Azules. Azules. Está bien. Y la pregunta final. ¿Paco, tu gato o Pili? ¡Jamás te voy a responder! ¡Jamás! ¡Nos vemos en el siguiente episodio de Gamers Room! ¡Nos vemos en el siguiente episodio de Gamers Room! Acá en TC Televisión. Síguenos en las redes sociales como arroba tctelevisión. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Pecadísimo! ¡No vengan, no vengan! ¡Pecadísimo! ¡Pecadísimo!